Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar un auténtico bombazo en nuestro querido Barça. Ya hay total acuerdo con el sustituto de Ousmane Dembélé. El Barça no va a subir la oferta al jugador francés, que seguramente va a fichar por el Chelsea inglés. Y el Barça ya lo tiene prácticamente hecho con el crack que va a ser su sustituto. Su representante ha estado esta tarde en las oficinas del Barcelona. Y me estoy refiriendo al crack brasileño Rafinha. Ya hay total acuerdo con Deco y todo indica que el super delantero brasileño Rafinha va a ser nuevo jugador del Barcelona y el sustituto de Ousmane Dembélé en esa banda derecha y también izquierda. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.